El alcalde de Piñas, Jose Cueva González, siempre identificado con los lineamientos programáticos del presente gobierno nacional, pidió públicamente al señor presidente de la República Economista Rafael Correa Delgado, que por favor exija a los distintos organismos del estado, agilidad en los procedimientos para que se atienda la solución, frente a los desastres ocurridos por los torrenciales aguaceros y por el último aluvión desencadenado en la presente estación invernal, cuyos daños afectan a toda la población. El alcalde, que es parte de la población preocupada frente al último fenómeno natural y que ha venido trabajando en función de los intereses de su pueblo, dice que desafortunadamente por efecto de la lentitud y otros problemas, todavía el gobierno nacional por intermedio de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y otros organismos no han podido ser atendida la construcción y reconstrucción de todas las obras emergentes planteadas desde la pasada estación invernal, es decir, desde hace más de un año. Hay muchas familias cuyas casas fueron inundadas, las calles parecían ríos, necesitamos apoyo frontal y decidido del señor presidente para superar estas graves deficiencias estructurales con la construcción de muros, de embovedados y de maquinaria para limpiar las cunetas, las cantarillas que han sido taponadas por palizadas, por piedras y por un sinnúmero de materiales que se han bajado desde la montaña. Tampoco ha sido resuelto el problema de la reubicación definitiva de las familias afectadas por el deslizamiento del Cerro Patagrande, que en la pasada estación invernal provocó la evacuación de 60 familias de la Ciudadela La Merced, así como tampoco se han atendido otras necesidades que están en trámite, pero ahora con lo ocurrido últimamente se hace necesario que se concreten dichas aspiraciones y que además se financie la construcción y reconstrucción de otras obras, porque Piñas está desesperada y se han destruido vías del casco urbano, caminos vecinales, viviendas, muros, alcantarillas, la tubería de agua potable y han ocurrido otros desastres que reclaman la presencia urgente del gobierno nacional. Planteó el alcalde de Piñas que, por ejemplo, se hace necesario que el Ministerio de Salud reconsidere la planificación previamente establecida y se financie la reubicación del Hospital Luis Moscoso Zambrano, ubicado al pie del Cerro Patagrande, que comenzó a deslizarse desde la estación invernal pasada y que la noche del martes anterior volvieron a repetirse los derrumbes parciales provocando la evacuación de todos los pacientes, así como de quienes laboran en dicha casa asistencial, lo que constituye una clara advertencia, porque si el aluvión duró algo más de una hora, ¿qué hubiese pasado si este fenómeno natural continuaba? La respuesta es que las consecuencias hubiesen sido lamentables y por lo mismo la prevención es necesaria. Yo apelo a que en la planificación nacional se incluya la reubicación del hospital en un lugar más seguro para nosotros de esa manera poder tener un organismo de socorro de primer nivel adecuado para nuestras necesidades. En Piñas, como ya es de conocimiento, el último aluvión que se sumó a los torrenciales aguaceros caídos en la presente estación invernal, dejaron sin agua potable, sin energía eléctrica, alarmaron a la población y mucha gente desesperada no sabía qué hacer ante el fenómeno natural, cuyos desastres están siendo enfrentados emergentemente en la medida de las posibilidades por el Comité de Operaciones Emergentes presidido por el alcalde, existiendo la colaboración de las instituciones y de la comunidad, pero se hace necesaria la intervención gubernamental para construir las obras necesarias en salvaguarda de una población que por justicia merece ser atendida, y más aún cuando siempre ha venido apoyando al proyecto de cambios y transformaciones del presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, en cuya reelección obtuvo más del 56% de respaldo del electorado de la Orquídea de los Andes. Se conoció que el alcalde José Cueva González está cursando una comunicación oficial al presidente de la República, pidiéndole intervenga directamente para que se agiliten los trámites en solución de los distintos problemas.